Una jornada de fumigación se realizó en el municipio de El Divisadero, en Morazán, con el fin de prevenir casos de dengue. Efectivamente estamos trabajando en el municipio de El Divisadero en otro frente de batalla y estamos en una jornada de fumigación. Ustedes saben que con la época del invierno los criaderos de zancudos o larvas aumentan, entonces ya hicimos la jornada de abatización y la descharratización, ahora entramos con la parte de fumigación. Vamos a erradicar los criaderos de zancudos en todas las viviendas del municipio de El Divisadero, así que andan muchos compañeros en el territorio ahorita trabajando en estas jornadas. Hasta el momento, Ledil mencionó que en el municipio no se reporta ningún caso de dengue. Lo va a tomar prácticamente unos 15 días para llegar a todas las viviendas y a todo el territorio municipal de El Divisadero. Gracias a Dios no tenemos casos de dengue en el municipio de El Divisadero, al menos oficialmente no tenemos. Como recién hace tres días sostuvimos una reunión con la Comisión de Protección Civil y ahí están las diferentes instituciones del Estado y no tenemos casos de dengue por el momento. Así que por eso vamos a intensificar las acciones de prevención, vamos a intensificar y vamos a estar trabajando fuertemente en esto porque no queremos casos, porque esto vendría a complicar más la situación. En algunos sectores se han encontrado larvas de zancudo, es por ello que seguirán con las acciones de prevención en los próximos meses. Sí, claro, hay mucha larva, hay un índice bastante alto de larvas más que todo en las aguas estancadas y todavía hay personas que no protegen sus recipientes. Entonces, y por eso estamos haciendo jornadas de concientización, aparte de todas las acciones que hacemos, porque es importante que la gente comprenda que no debe de tener focos de zancudo en sus viviendas ni de larvas. Vamos a tener muchas jornadas, apenas estamos iniciando la época lluviosa, si bien es cierto hay una parada de tiempo, pero lo más copioso del invierno generalmente es en agosto, septiembre y octubre. Entonces, nosotros desde ya estamos trabajando en esta prevención. Benítez dijo que la fumigación fue solicitada por la población y a la vez han colaborado en el momento que se ejecuta dicha medida de prevención. La gente nos está colaborando, realmente la gente estaba solicitando este apoyo. Yo sé que para algunas personas es incómodo, pero ellos saben que es un mal necesario esto. Así es que ustedes pueden ver de que todas las personas salen un rato de sus casas y permiten que nuestras brigadas entren y hagan el trabajo que tienen que hacer. Así es que está colaborando la población. Camarógrafo Yoni García, Edición Dorea Argueta, Romeo Chicas, Noticiero Telemas.